La criatura bebé Llamarte amiga no es difícil Porque eso eres en verdad para mí Pero ser tu amigo no es tan fácil mi Kiki Solo pretendo ser tu amante Yo que llegué tarde, muy tarde A tu vida tan comprometida Ahora nos vemos tarde, muy tarde A evitarnos que la gente diga que hay algo más De lo que se mira Nadie sabe lo que hacemos El secreto que escondemos cada vez Cada vez que tú y yo nos vemos Nadie sabe que despiertas conmigo Y sin ropa puesta cada vez Cada vez que tú y yo lo hacemos Y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Y le damos otra vez Sin estrés echamos uno, dos y tres Al derecho y al revés De la cabeza a los pies te lleno de mí Te pongo a sentir Que nadie como yo que hace nadar en humedad Una historia verídica Contigo en una cama yo no necesito lírica La figura más notoria en mi película ¿Quién será el villano y quién será la víctima? Yo no sé por qué lo hicimos Yo no sé cómo seguimos Pero se ha vuelto adictivo Y todos piensan que solo somos amigos Nadie sabe lo que hacemos El secreto que escondemos Cada vez Cada vez que tú y yo nos vemos Nadie sabe que despiertas conmigo Y sin ropa puesta Cada vez Cada vez que tú y yo lo hacemos Y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Amiga confidente, buena amante La criatura, bebé Te quiero bastante Aunque andes negando que eres de alguien ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo yo? Si tampoco eres mía En el fondo ya lo sabía Igual nos vemos todos los días, amiga Y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Y le damos otra vez Nos vemos en secreto y le damos otra vez Como entonces Nacho